Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos más a mi canal. Como ya pudieron haber visto en el título de este video, este es un vlog de una semana, o sea, de lunes a viernes. Y pues nada, es de entrega final de talleres de proyectos, que es la materia más importante de la carrera de arquitectura. Espero les cuese mucho, si es así, regálenme un like, comenten ahí abajo cuál va a ser su parte favorita. El video se extendió un poco ahorita que lo ando editando porque la introducción, o sea, este clip, lo grabo hasta el último último último. Entonces pues nada, es decirme alargó un poco, véanlo, disfrútenlo mucho, este, y pues nada, comenten acá abajo cuál es su parte favorita, y todo, todo, todo lo que sea, este, y suscríbanse. Y pues nada, este, nos estamos viendo en Instagram, que ya estaré compartiendo datos curiosos del video, y así pues, ¿sale? Entonces véanlo y nos vemos. Hola, como ya pudieron haber visto en la intro de este video, pues hoy es lunes, son las nueve casi y media, y ¿de qué va más o menos esto, este vlog? Pues es semana final de arquitectura en la universidad, de mi semestre, estoy en tercer semestre, entonces, pues son muchas tareas, el trabajo final, la maqueta y todo eso, van a verlo, pues conforme vayan avanzando los días, qué tanto voy haciendo. Mientras ahorita les enseño qué he hecho. Bueno, y pues ahorita estamos haciendo unos planos en tu casa, o sea, terminando de hacer, porque eso es un borrador, por así decirlo, ¿no? O sea, esto tengo que pasarlo a mano, el lápiz, en ese semestre todavía nos lo piden a mano, entonces, o sea, esto es, este, más o menos, lo que tenemos que hacer es un edificio, este, no nos lo piden en completo como planos estructurales, todo eso todavía, pero pues es pesadito, entonces tengo que comenzar ya hoy, todo esto lo entrego el viernes, pero ya se van a ir dando cuenta que son muchas láminas, por otro lado también estoy avanzando con, ay, bien, estoy avanzando toda la tarea, este, este es de otra materia que sí lo tengo que entregar en Autocast, este, pero pues esto todavía también no habrá negra para así decirlo, este, pues nada, les iré haciendo update de todo lo que vaya yo haciendo, y nos vemos en un ratito, bueno, pero antes de continuar, les platico que ya salí a hacer unas compras para poder avanzar, es lo que tengo que hacer hoy, de hecho no he realizado un calendario como en sí de lo que voy haciendo el lunes, martes, micro, jueves, pero aquí estoy, de todas maneras ahorita los voy a pasar a, 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 que mi calendario, para así decirlo, ¿no? Entonces pues, les estaré enseñando más o menos qué tengo que hacer por día y esperemos cumplir las metas, la meta, porque estoy así de que tengo que terminarlo ya, aunque sea el lunes, tengo que terminarlo ya porque tengo muchísimas materias más. Entonces, pues les voy a agradecer mucho que me acompañen en todo esta semana y pues nada, espero no saque tan grande este video porque era una de las cosas que no quería hacer vlog semanal porque, pero bueno, estamos aquí y pues nada, quédense a ver todo lo que vamos a hacer y déjenme en los comentarios cuál va a ser su parte más favorita, así que bye. Bueno, bueno, como les dije que yo voy a hacer como un calendario, pues, esas son mis tareas y fechas de finales, las dos materias, los trabajos que tengo que entregar y las fechas, en este pues creo que no tengo su video de trabajo final y no hemos montado la fecha aún, y aquí tengo como, es el calendario de esta semana, el lunes a viernes, hoy tengo que hacer parte del plan de que la vivienda, bueno, eso no sé si lo voy a entender, pero pues, es el calendario de esta semana, y vamos a comenzar. Update del día lunes, aunque para ustedes debió de haber sido como pum, para mí ya pasaron varias horas, ahorita son, a ver, déjenme ver, son como las 4 para las 3 de la tarde y ya terminé mi primera planta, bueno, yo creo que ya terminé, o sea, ahorita ya veo y ya terminé, me han salido algunos detallitos, pero ya lo voy a checar después, les muestro cómo quedó, así es como tengo mi planta, los ejes, las cotas, todo eso, no lo he pintado porque no lo voy a pintar, el arquitecto no lo pidió en blanco y negro todo, igual va a ser este chat, todo, hubiera sido muy bonito pintarlo, pero, tal vez lo voy a ayudar, después ya lo entregué, no, si hay tiempo y tengo ganas, pero pues así está, y ahorita como pues ya son las 2, casi 3, me voy a bañar, porque pues el clima está bastante feito, como para que yo me esperé hasta la medianoche para bañarme, y voy a ir a comer, y voy a volver a regresar a terminar mi segunda planta, que es lo que tengo que terminar el día, el día de hoy, lunes, sí, tengo que hacer mis 2 plantas, o sea, la planta, es que es un edificio, entonces, son 6 pisos, 5 pisos comprenden plantas de vivienda, y la sexta es un roof garden, entonces voy a venir hacia el roof garden, y si no hay tiempo, voy a avanzar con lo que tengo que hacer al día de mañana, y así acuerdar el tiempo y mucho mejor, y pues nada, ahorita nos vemos. Bueno, ahorita voy a comenzar mi segundo dibujo, es una planta como les fijo, ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces ya voy a empezar a trabajar otra vez, les muestro más o menos que es, como les decía, lo que hice hace rato que les mostré es esto, lo que voy a hacer ahorita es esto, y se supone que los 2 son lo que tienen que quedar 100% hoy terminadas, entonces voy a terminar esta, espero terminarlo antes de la de mi clase, recubriré mi clase a las 5 de la tarde, y si no tengo, pues ya tendré que avanzar con otra cosita, para que pueda agilizar mi trabajo, entonces, pues nada, ahorita les estaré haciendo más rato de update de lo que he avanzado, creo que es cuando termine yo esta planta que les digo, y pues nada, ahorita nos vemos. Ok, update de que ahorita son las 6 de la tarde, y ya terminé mi segunda planta, este, ya ahorita nada más voy a ponerles título a checar los últimos detalles, para que ya, o sea, ya no vuelas yo toque esas plantas hasta el aquelito, hasta que tomé yo foto, ¿no?, para la entrega, y pues nada, ahorita me voy a descansar un ratito, la verdad, una media hora tal vez ahí en el tixitoc, y si se preguntan cómo sobrevivo haciendo tanto, o sea, por tantas horas, me pongo algo en internet, si es un podcast o algo, trato de que no sea visual, pero hoy lo ameritaba, ya que acaba de salir un capítulo de la cotorrisa que se me fan, en realidad pues es eso hago, y este, pues nada, les muestro cómo va quedando, y pues así tengo lo que es la que había hecho en primero, la que les enseñé, aquí me faltaba rellenar hoy, que antes que les mostrara yo, pero ya está, y es de la que hice ahorita, como les digo, me falta lo que es título, colocarle el norte, y algunos detalles más, y pues ya terminé mis dos plantas, sí me llevo tiempo, la verdad, este, pensé que me iba a llevar más, porque la vez pasada me llevo un poquito más, sí, porque hice un anteproyecto de todo esto, que era lo mismo, nada más algunos detalles y eso, ¿no? y pues nada, este, estaré terminando, y al rato les platico en qué más avancé, para avisarles, para decirles en qué, en qué termino hoy lunes, todavía son las 6, está relativamente temprano, entonces me da tiempo de avanzar en una otra cosa, no sé si en esta misma tarea, o en otra, este, la que les mostré aquí en un autocad, pero, pues sí tengo que avanzar, tengo tiempo, y no hay que desaproveche el tiempo, entonces, al rato les aviso, bueno, que al rato, para usted va a ser en 2 segundos, y pues nada, ahorita les aviso en qué más avanzo, bye. Hola, hoy ya es martes, segundo día de la semana, y revisando los clips, me di cuenta que no despedí el día de ayer, o sea, ya no dije hasta dónde avancé, pero ya no avancé mucho, ahorita les voy a enseñar, este, que fue lo que avancé, pero ya no avancé mucho, la verdad, me acusé temprano, desde ya hoy me levanté más temprano, avancé mucho más, y ahorita ya son las 8, 8 y media de la mañana, y voy a salir por unas compras, que he ido cargado de un mobiliario, que ya les voy a venir a enseñar, y, este, bueno, nada, ahorita les enseñé a qué avancé ayer, y nada más fue esto, este, fue con el conjunto de los, de mis tres bloques, cómo se unían, el elevador de escalera, las entradas, pues no, obviamente no lo he terminado, me falta amueblar, que es lo que llevaba más tiempo, pues ya no avancé ayer, y, este, y pues nada, me falta hacer este, y otro uno que me toca hoy, y creo que voy a avanzar otro, porque me va a dar tiempo, pero pues todo eso ya lo voy a avanzar más al rato, que yo venga a hacer las compras, y pues nada, ahorita les sigo contando, este, que persigue. Ok, ya regresamos de las compras, ahorita les voy a mostrar qué cosas traje, principalmente para mi maqueta, de este proyecto, y, pues sí, todo para mi maqueta, es mueblecitos, texturas, y así, entonces ahorita les muestro. Ok, este, bueno, ahí me ven, no, es todo lo que compré, ya sé que les supones a estos mueblecitos, que son unas mesitas, con sus sillas, algunas más, para decorar el roof de ring, que es como que el único que se va a ver en blanco, es un trajito de la papel, y me compré esta bolsa de serrín, que es este, para el pasto, para la textura y color del pasto, como tengo mucha varia verde en el predio, pues, qué mejor que recubrirla, y se me hacía mejor este tipo de textura, que va a ser un peo pegar todo eso, pero hay aún más mesitas, bueno, yo traje algo, porque son tres bloques, entonces cada uno necesita, igual, mesitas, camastros, mesitas, camastros, han necesitado yo un, un, ¿cómo se dice?, un estilógrafo, y es de la marca Pelican, ya en otro video les estaré platicando, tal vez, o más alfato, acerca de las marcas y así, y la primera vez que voy a usar texturas en aderible, o sea, tengo esto que es, tengo esto que es este, ladrillo, o sea, si lo pueden ver, es exactamente como el ladrillo, de esas, compré varias, y también compré la textura de, este, hay, ¿cómo se llama?, concreto, si se dan cuenta, es como un grisecito, con las, con los acabados estos que, que no se me acaban en realidad, y, pues, esto es lo que compré, y ahorita, como ya son las, casi no hay media, son buenas de 20, este, voy a desayunar, porque necesito seguir avanzando, porque creo que a las 12, 1 de la tarde, tengo un examen de inglés, de mis exámenes finales, entonces, pues, tengo que apurarme, y va a terminar el tiempo, y entrar como, o sea, al examen, aunque no sea verdad, pero, sí, entonces, ahorita les digo que, que más avanzo, y todo. Hola, ¿cómo están?, hoy es miércoles ya, el día de ayer ya no les pude grabar mucho, la verdad, eh, tuve muchas cosas que hacer fuera de, que no fueran de la escuela y así, por eso, incluso ayer tenía que hacer dos planos y solo terminé uno, o sea, el otro lo dejé avanzado, me falta, me falta mueblar y ponerle algunas cotas, o sea, ya casi lo terminó, y tengo que apurarme, porque hoy tengo que terminar, esta la, eh, la lámina segunda, que no termina ayer, cuatro fachadas, y dos cortes, de todo el edificio, entonces, eh, necesito apurarme, porque tengo que terminar eso hoy, y aparte tengo otro examen de inglés, porque mi examen de inglés se divide en tres días, entonces, pues, hoy es mi segundo día apenas, ayer fue mi primer día, y pues nada, espero no tener que hacer hoy, porque se supone que nos dan una semana para diseño, pero algunos profesores lo vienen diciendo, como que, no, que sí, vamos a tener, que no estoy de casa, entonces, espero la verdad que no tengamos, y pues nada, ahorita voy a acomodar bien antes de aquí mi, 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 mi mesa, porque, dos días de trabajo ya se ven, ya se ven, entonces, eh, pues nada, una disculpen, salen de ayer, que no les puse a grabar mucho, pero, pues, ya no avancé, tuvieran cosas, y, este, y pues nada, ahorita les enseño lo que vaya a avanzar, lo que vaya a hacer, hoy no quiero salir a comprar, pues, ya salí ayer, creo que voy a salir otra vez, pero ya sería hasta mañana que, ah, bueno, tengo que apurarme, porque hoy es miércoles, nada más me queda jueves y viernes, y el viernes les entrego todo esto, mergarengue, y, y pues nada, entonces, creo que no voy a salir hasta mañana, o pasado, tal vez, porque necesito comprar unas láminas y así, pero, pues ya les estaré diciendo, ¿no? también yo tampoco, yo tampoco sé a estas alturas si voy a salir hoy, no creo, hoy definitivamente no saldrán, quiero salir, y, pues nada, vamos a comenzar, y ahorita les seguiré platicando con qué avanzo. Ok, este, ahorita ya terminé mi lámina pendiente que tenía que haber terminado ayer, pero ya terminé, ahorita les voy a mostrar qué cosa, y, pues, ya ahora sí que voy a comenzar con las cuatro fachadas y los dos cortes, este, ahorita les estaré enseñando que termine, o que yo avance mis fachadas y mis cortes, este, porque ya son las diez y media, ya son las diez y media, y a las una tengo mi examen inglés, entonces necesito estar lista para esa hora, o al menos haber avanzado una o dos fachadas, espero, la verdad, para ponerle tiempo, porque los cortes son los que no hay más tiempo, imagínense, un corte de seis pisos, nunca he hecho eso, pero, pues, esperamos saber cómo sale. Ok, entonces, sin más, ahorita les estaré avisando, ¿qué prosigue? Sí, les cuento lo chistoso, quería hacer un poquito de trampa en mis fachadas, porque les platico que este proyecto ya lo había yo hecho, o sea, con un anteproyecto, ese anteproyecto nos lo pedían, pues, era casi como el proyecto final, nada más que con color, pues, pero yo a mí no me dio tiempo pintarlo, entonces, dije también, voy a usar mis fachadas, o sea, cambié algunas cosas, pero la fachada principal, principal, o sea, ya la tenía hecho, ya, ya lo tengo hecho, entonces, pues, nada más agarro la hoja, esa que ya había hecho, y la añado a la entrega final, y nada más hago mis otras tres fachadas, porque esas son las que cambié, pero, pues, ya una fachada era avance, ¿no?, de dibujo, y hoy, revisando las hojas, que ya había hecho, o sea, de la fachada, me encuentro con la fachada, que según era la que yo reciclaba, y esta, o sea, es la única que pinté, o sea, tiene pintura, y esa entrega, o sea, lo voy a entregar con cero color, o sea, con solo blanco y negro, porque así nos lo pidieron, y, o sea, yo según no lo había pintado, porque, este, o sea, no me dio tiempo, pero me acuerdo que al día siguiente, y como no tenía nada que hacer, me empecé a pintar mis fachadas, pero solo pinté la que ahorita me sirve, pues, les voy a mostrar. O sea, ahora más o menos así la entrega pasada, ¿no?, es una fachada, así, bien, de para entregarse, no era la entrega final, y esta era la fachada que me, que a mí me, me interesaba, pues, la que estaba, la que estaba bien, la que no moví nada, y vean, o sea, está todo pintada, y no la puedo entregar así, pues, voy a tener que volerla a hacer, y, ah, por cierto, esa, este, pueden ir a ver el reel en mi Instagram de Studi, este, de StudiGam, pueden ir a ver mi reel, ya hice uno de estos, pero pues sí, quedé con mi fachada, y ahora voy a tener que hacer las cuatro fachadas desde cero, todo bien, este, les platico que ya son como las seis y media, y adivinen qué, apenas llevo una fachada, me tardé bastante, bastante haciendo la fachada, eh, les voy a mostrar cómo quedó, esta es la fachada, pues, como les dije, no le puedo meter color, este es blanco y negro, nada más, y, pues, las sombras para que tenga profundidad de los bloques, como vieron en planta, pues, están desfasados, este, cada bloque, y, pues, ahí le coloqué unas sombras, pues, porque también es ir al directo cuando me lo piden, y para que el dibujo tenga más sentido, si ustedes lo ven así, pues, se entiende, ¿no?, que uno está sobre otro. Y, pues, nada, este, no, no, me atrasé un poquito mucho, este, la tarde, pero, no, más bien, este, algo que no quería yo hacer la semana, desvelarme, pero creo que hoy amerita desvelar, porque si bien todavía es temprano, no creo terminar, o sea, pongan que soy muy rápido, de las 12 termino todas las fachadas, pero, los cortes me saltan, y, este, necesito, ahorita me puse a pensar, y necesito terminar, eh, mañana, sí o sí, el emplazamiento, y, o sea, dos láminas más, y el viernes, se supone que tengo que hacer mi maqueta, pero yo quiero comenzar el jueves también, porque ya vi que, que son muchos elementos los que lleva, en cuanto a detalles, hoy estoy haciendo la, la, haciendo la fachada y analizando todo, ya vi que, sí, ya hay muchos elementos, entonces, creo que me voy a tardar mucho, si lo hago, nada más, o sea, desde el viernes tempranito, porque el mismo viernes tengo que entregar todo esto, entonces, sí, yo creo que mejor, tengo que apurar, y terminar, lo más antes posible, entonces, ya somos en las últimas, entonces, yo creo que, en todo el semestre no me desvele tanto, la verdad, no, gracias a Dios, y, pues, nada, entonces, yo creo que, hoy sí, ya me he dicho una desvelada, no es por lo que quiera, y, ahorita, les muestro, todo lo que yo he avanzado, eh, hola, update del día, bueno, que ya es el siguiente día, de hecho, hoy es, ya jueves, son las, um, tres, casi cuarto de la mañana, tengo tres fechas terminadas, me faltan una, y dos, los dos cortes, y dos láminas, pero, ya lo voy a terminar mañana, porque, tengo mucho sueño, y, pues, nada, este, ya mañana les estaré enseñando, cómo quedan las plantas, me gustó mucho, la verdad, me llevo mucho tiempo, por, los acabados que les di, este, porque hace rato les mostré la planta, principal, o no, la pachada principal, pero, no estaba terminada, me hacía falta textura, entonces, no sé si me escuchan igual, porque se veblan bajito, ya saben, tarde, este, voy a dormir, unas, cuantas horas, y voy a levantarme a hacer, mi fachada principal, la fachada que me hace falta, los dos cortes, y hacerme las otras dos láminas, que yo creo que lo que más me va a llevar tiempo, son los cortes, son muchos elementos, el mobiliario, no me frustra mucho en los cortes, no sé por qué, no me gustan hacer cortes, pero, pues, tendré que hacerlos, este, y, pues, nada. en mi instan, les dejé la cajita de preguntas, para que me hicieran preguntas, y un día, de una de esas viernes, este, no le llegara, y les contestara algunas, mientras hacía yo dibujos, este, la entrega, y, ya vi que me dejaban algunos, entonces, les estaré respondiendo mañana, y, pues, nada, este, pues, así, hasta hoy, bueno, hasta, hoy jueves, vamos a, hasta aquí vamos a terminar, que es miércoles, aunque ya es jueves, pero, vamos a decir que aquí termina miércoles, va, no le digan a nadie, y, pues, nada, entonces, nos vemos, al día, tico, este, ya terminé mis cuatro fachadas, ahorita les voy a mostrar como quedaron, se me sigue faltando mis dos cortes, y otras dos láminas que tengo que hacer, en mi maqueta, necesito terminar dos láminas y los dos cortes, hoy, para que tan siquiera llegue el jueves, no, hoy es jueves, el diablo y mañana, este, pues, todo el día mi maqueta, ¿no? porque, le quiero dedicar tiempo, y quiero que salga bien, y, pues, nada, este, ese es el meme que me está representando, esta semana, el día lunes les dije, no, este es el lunes, tal, el lunes mal, ya me retrasé, la verdad, me llevó más tiempo lo que pensé que me llevaría más, por eso le puse más a unos días que a otros, pero no importa, ahorita voy a resolver, este, ya tuve mi clase, mi examen inglés, hoy, ya les dije que, pues, se divide en tres partes, hoy fue mi tercer día, y, pues, ya, entonces, hoy tengo que terminar, todo lo que sea mis láminas a mano, sí o sí, creo que hoy te les voy a desvelar, aunque las veces no quiero, porque no soy bueno desvelándome, avanzo, muy poquito, la verdad, ayer vine a ver, y, ah, bueno, ya ni les dije, pero a las 3 de la mañana vine a dormir, 3, 4 de la mañana vine a dormir, en la madrugada, y una ahorita, y las 4, pero de ahí nada más avance, pues, ni un poquito, entonces, este, ahorita voy a despejar un rato, y, voy a seguir avanzando, y ahorita les voy a mostrar, y ahorita les voy a mostrar las fachadas que terminé, bueno, eso es todo lo que ha avanzado hasta ahorita, pues, la planta que ya se había mostrado, la otra planta, el Roof Garden, que nada tiene título, verdad, este, la planta de conjunto, donde se ven los 3 bloques, que me falta hacer la línea de corte, para saber dónde voy a arrancar el corte, lo mismo, pero del Roof Garden, ah, bueno, aquí está mi fachada principal, que la verdad, sí me gustó un poquito, esto lo tengo al lápiz, lo que es el ladrillo todavía, no lo he remarcado, no sé si lo voy a remarcar, si me da tiempo, lo voy a remarcar, este creo que es la fachada sur, este, es el cubo de, el elevador, y todo esto, de las escaleras, este es la fachada, oeste, donde se ven, los 3, y aquí hay una sustracción, en la planta, se puede ver, y esta es, la fachada, este, este es un, cubo más cercano, como se ve como que resalta, esta es una sustracción, pues hay una sombra acá, este es un acabado de ladrillos, que es, la espal, bueno, la otra, el otro lado del, del, ¿cómo se llama?, del elevador, de las escaleras, ya bien que les dije, esta parte es de las escaleras, bueno, pues, si se ponen en 3D, o sea, una parte es esta, ahí no sé cómo explicar, la parte de acá, de atrás, y del lado, o sea, esta, es esta, entonces, pues el elevador de acabado, porque, o sea, es esta, esta línea, es esta, es este plano, y junto, chica con esto, entonces, pues, forman una L, de acabados con, de ladrillos, por eso lo coloque así, y me gustó ese estilo de ventana, que realmente me lo, no, 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 no lo inventé, pero, pues, ahí me lo diseñé rápido, pues, y, pues nada, ya son las ventanitas de los baños, que en la planta se puede ver, y voy a seguir avanzando, y ahorita les digo, cómo hago, bueno, no cómo hago, pero, ahorita les muestro cómo quedan los cortes, espero avanzar un poquito rápido, ya son las 2 de la mañana, y, este, me faltan algunas láminas todavía, y mi maqueta, comenzó mi maqueta, entonces, pues ya, me queda no dormir, ya no, ya me queda, pues, este, terminar de aquí, hasta que termine yo todo, 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 y, pues nada, les estaré platicando, lo de la ronda de las preguntas, lo haré después, creo, más allá, más despacito, unos minutos más, para ustedes, porque necesito avanzar un poquito, rápido, pues, y, pues ya me voy a cerrar mi cabecito, porque, pues, la noche es larga, y, he habitado con mis amigos, en, en, Google Meet, y, pues nada, este, les cuento, o sea, he avanzado, algunas láminas, pero pues aún me faltan, varias láminas, bueno, dos láminas más, o sea, esta que estoy diciendo, y dos más, que son, para mí, una de las más costosas, porque eso lleva mucho detalle, que son los cortes, del edificio, y, la maqueta, pero la maqueta ya es, este, al último, 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 también, tienen unas perspectivas, que es, fuera un opcional, entregarlas, o sea, no es, para calificación, simplemente para darle más, pero, no sé si me va a dar tiempo, hacerlas, si esto lo llevo, todo lo llevo a terminar, como por ahí, de las, no sé, la verdad, pero voy a terminar, en realidad, si me va a dar tiempo, pues la haré, si no, pues ni modos, pero, pues es como les digo, no, no creo que, vaya mucho, y bueno, no, o sea, no vale, pero, no aporte mucho, la verdad, yo creo que, con los dibujos que tenemos, del fachado, y los cortes, ahora bastante, grande de proyectos, y pues nada, entonces, en unos minutos más, les estaré, haciendo update, de cómo vamos, porque, pues ahorita, seguimos, avanzando, 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 y, pues nada, no he dormido nada, no he comido nada, o sea, he tomado café y agua, pero, este, creo que voy a desayunar, y voy a dormir, ni siquiera una hora, para reponer, porque creo que, se me ocurrió una, y superidad, pero espero, no sé si pueda yo lograrla, porque necesito ya comprar, y si consigo las cosas, probablemente, sí, este, pero, ay no, este que me muero de sueño, es de los juro, ay no, ayúdenme por favor, pero sí, entonces voy a terminar, es rápido, que no voy a terminar, no voy a terminar nada, voy a dormirme una hora, ni siquiera, y, y, me voy a levantar a hacer, lo que es, mi maqueta final, y ya es lo único que me falta, gracias a Dios, pero pues es lo más difícil, que lleva más tiempo también, y, la plataforma donde tengo que subir, mis fotografías, mi evidencia, o sea, ese proyecto pues, no está la actividad, o sea, no sé si lo vamos a subir, porque con la clase, con el profesor, lo tenemos a las 7 de la noche, entonces, a veces lo subimos a las 7 de la noche, o a veces nos da extensión, hasta las 12 de la noche, como hora límite, entonces, no sé, si nos da chance de subir hasta las 12, o a las 7, entonces, si nos da a las 12, ay no, que maravilla, porque voy a tener, este, chance de tomarles fotos, y subirlo más tarde, pues nada más tiempo, ¿no? Algo será una o dos horas más, y, pues nada, entonces, nada más para comentarles, y acerca de las preguntas que he venido diciendo hacer, clips atrás, este, sí lo voy a hacer al último, este, pero, pues sí, nada más quiero decirles que, que ya terminé todas mis láminas, no les he mostrado todo, pues son, son como 15, 14 láminas, este, ya lo último, lo vamos a lo último, y conjunto con la maqueta, entonces, voy a hacer lo que tengo que hacer ahorita, a descansar un ratito, más de pronto les platico que hago, si se hago algo, no, si voy a hacer algo en maqueta, y, pues nada, entonces, nos vemos. Bueno, para la maqueta, es de mi edificio, voy a estar utilizando papel, batería, y en esta casa, está súper delgadito, no es completamente blanco, es como un amarillito, pero no importa, tengo varios pliegos, entonces, voy a usar, voy a usar, este serrín, que les he mostrado antes, texturas, pero estos son adheribles, planeo usar luces, estos de navidad, pero que sirven mucho, y ya lo último verán el resultado, pues los muebles normales, azotea, y ves, porque no se va a ver el interior, varias clases de arbolitos, sin dar en mi pelocita, pero si, varias clases de arbolitos, rondosos, como pinos, y otros como más arbustos, y pues, todo eso va a estar aquí, va a ser construido, al final se supone que, es una pequeña fachada así, tenemos como que varias, varios volúmenos, volúmenes, perdón, que nos resaltan, y pues, entonces, son exactamente, las 12 en punto, entonces, voy a empezar a trabajar, desde ahorita, acabo de llegar, porque salí a comprar, algunas cosas que me faltaban, no he dormido nada, desde ahí, pues nada, ayuda por favor, no es cierto, no, pues nada, voy a empezar a trabajar, y ahorita les muestro el avance, no les hayamos ropes, sino que les enseñe los materiales, si ese clip ya está grabado, antes de que yo les pedazo a la toma, y les voy a enseñar, que tanto voy a la maqueta, y así se ve, a ver, yo tengo que acomodar, ah bueno, y ese se ve, pasa, pero falta otro, no, otro que es el acá, bueno, pero tengo que limpiar, mientras, y regreso, no, pero no, Bueno ahorita que yo componga de todo y que yo avance el tercer que me falta les muestro Pues bueno eso ha sido todo el vlog de esta semana Ahorita les voy a mostrar ya como quedó la maqueta Y en mi Instagram vayan a ver las fotos que les saque a la maqueta Y ya no pude contestar las preguntas de Instagram en este video La verdad eso me hizo muy poco tiempo Y en otro video estaré respondiendo a esas preguntas Entonces ahorita les voy a mostrar como queda la maqueta con la iluminación, la vegetación y toda la textura y colores Y pues bueno como pudieron ver ese ha sido todo el video de la semana Espero les haya gustado mucho Hayan visto un poquito el proceso Realmente creo que todo lo hice sentado Pues haciendo todas las láminas y todo lo que conlleva el proyecto Sin más que decir muchas gracias por haberme acompañado En la caja de los comentarios recibo todos los comentarios que ustedes quieran Sugerencias para mejorar el vlog Algunas experiencias que ustedes quisieran conocer Y pues nada ya estoy bastante asueñado De hecho ya voy a mandar mi trabajo Y pues nada muchísimas gracias por estar Y sin más que decir por el momento Bye bye Chau 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 Chau